El amor de Dios Cristo, el Señor, la solidaridad de nosotros como gobernantes de Juan. Aquí, en Venezuela, también se va a jugar con el Señor. Quiero darles un saludo, en primer lugar, a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a todos los magistrados, magistradas de este magno tribunal, a todos sus trabajadores, trabajadoras, servidores públicos, juristas, estudiosos. Y, en segundo lugar, con una especial palabra desde mi espíritu a los invitados especiales de otros países, a quienes honran a Venezuela con visitarla, altos dignatarios de los poderes del Estado, invitados especiales, voceros, voceras de los consejos comunales, de los movimientos sociales, políticos del país. Amigas y amigos todos. En buen momento han tenido ustedes la iniciativa de convocar a este Congreso para discutir, para debatir, para aportar mentes muy ilustradas, sabios, constitucionalistas, estudiosos, para aportar ideas que contribuyan al balance que necesario es hacer de todo este proceso, no sólo de la Constitución, de nuestra maravillosa Constitución, así lo creo, sino todo el proceso que trajo a ella, todo el proceso que trajo a ella, todo el proceso que la hizo posible. Y luego, el contenido que tiene, sus líneas filosóficas, sus líneas políticas, sus líneas programáticas, porque siempre hemos dicho que nuestra Constitución es mucho más, o no es sólo una Carta Magna, es un proyecto magno, es nuestro gran proyecto para este siglo. Y luego, me parece también, yo no quiero parecer aquí presuntuoso, ante sabios, ante tanta gente que ha pasado décadas, veo algunas cabelleras blancas, ¿verdad? Hay que respetar mucho siempre, años y años analizando el derecho, el derecho constitucional. A mí siempre me ha apasionado todo esto, soy un apasionado del estudio, de los principios, de los fundamentos, del derecho, de las constituciones, pero yo soy un soldado. Soy un soldado, y estaba recordando a Bolívar, el gran soldado. Bolívar, ante el Congreso de Angostura, dijo unas palabras, cuyo espíritu, perdón, cuyo espíritu, hoy me invade a mí. El espíritu de estas palabras, de Bolívar. Voy a leerlas, breve. Dice, ya, pues, que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela, puedo aspirar a la gloria de ser contado entre sus más fieles amantes. Permitidme, señor, le hablaba al Congreso, permitidme, señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen en este proyecto de Constitución, que me tomo la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos. como se trata de la salud de todos, me atrevo a creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo sé muy bien que vuestra sabiduría no ha amenester de consejos y sé también que mi proyecto acaso os parecerá erróneo, impracticable. Pero, señor, aceptad con benignidad este trabajo que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad presuntuosa. Yo vengo aquí igual a hacer algunas reflexiones sobre estos procesos que estamos viviendo, pero para nada pretendo dictar cátedra. Por aquí había otro otra frase de Bolívar. Creo que fue ante el Congreso de Bolivia. Cuando se instalaba el Congreso de Bolivia en 1826 nacía Bolivia cuyo primer nombre fue Bolívar. Pero Bolívar fue el que se opuso a que quedara ese nombre. Bolívar, él se opuso. Y al final el Congreso decretó Bolivia. Y un día se preguntaba él mismo ¿qué es Bolivia? ¿qué quiere decir Bolivia? Y se respondía Bolivia quiere decir un amor desenfrenado de libertad. Un amor desenfrenado de libertad. Por ahí hay una frase de Bolívar donde él le dice a los legisladores yo yo legislador yo legislador qué presunción que no soy más que un soldado nacido entre esclavos y hundido allá en la soledad en el desierto de mi pobre patria refiriéndose bueno a la situación que vivió Venezuela y de la cual comenzaba a salir después de la de aquella primera jornada revolucionaria de independencia más que un soldado nacido entre esclavos y no he visto en mi vida dijo más que hombres encadenados esclavizados y compañeros con armas dispuestos a romper las cadenas yo legislador presuntuoso diría y al final dijo no sé a qué le temo más o a qué más debemos temer si a los enemigos de la patria o o a esta acción que se me ha impuesto como legislador pero realmente Bolívar fue desde los inicios de su vida política un impulsor de la soberanía fue un revolucionario no sólo de la espada sino de la palabra y del pensamiento primero del espíritu Bolívar fue crístico crístico vivió cual cristo y murió cual cristo crucificado y en soledad y ese estigma nos persigue a nosotros los venezolanos nos reta allá adelante como la fata morgana aquella que aparecía en el mar tirreno creo que era y llamaba a los navegantes y los conducía al abismo según la leyenda como fata morgana está allá al frente de nosotros navegantes de este tiempo el estigma de la traición del laberinto bolivariano del laberinto de Bolívar el que lea por ejemplo y analice el juramento del monte sacro 1805 22 años tenía Bolívar 22 años y allí elementos códigos como genéticos del pensamiento bolivariano que hoy se ha convertido como en el caudal la fuerza central del caudal que llevamos en lo ideológico en la praxis revolucionaria Bolívar por ejemplo allí en ese juramento dice entre otras cosas dice por aquí veía las ruinas de Roma a su frente las ruinas de Roma de la Roma antigua obviamente por aquí ha pasado de todo decía esta civilización ha servido para todo ha dado para todo menos para la causa de la humanidad menos para la causa de la humanidad menos para despejar dijo en lenguaje muy matemático despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad el hombre en libertad misteriosa incógnita y al final dice el despeje de aquella incógnita habrá de darse en el nuevo mundo aquí en el nuevo mundo aquí estamos en pleno proceso de despejar la misteriosa incógnita que es el hombre que es la libertad los principios será por ejemplo el capitalismo será el modelo capitalista será el modelo occidental así llamado el escenario donde podremos despejar la misteriosa incógnita será el capitalismo que nos han impuesto a metralla a los pueblos de américa latina durante tanto tiempo el escenario para llevar a la realidad los valores esenciales del humano de lo humano nosotros sabemos que no y yo creo que está más que demostrado científicamente matemáticamente allá aquellos que se empeñan de manera irracional en continuar imponiéndole a nuestros pueblos ese modelo o retornar a él en el caso venezolano aquí está dicho jamás volveremos jamás cuéstenos lo que nos cueste y pase lo que pase porque hacer una patria es tarea sublime es una odisea unido con como se llama con la Ilía y cien campañas admirables cien cruces de los Andes cien carabobos cien boyacá cien ayacuchos construir una patria verdadera verdadera es tarea ciclopea pues homérica bolivariana ya vuelve Chávez siempre Chávez más de 45 años de carrera artística se consagran en el escenario más imponente de Venezuela el Teatro Junín se prepara para recibir al artista más representativo de la música llanera en el mundo y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela del Maestro Abreu hará un derroche de talento con más de 50 músicos en escena para acompañar al extraordinario Armando Martínez el canta claro de Venezuela en una gran gala sinfónica un apoteósico concierto que quedará para la historia Teatro Junín de lujo Armando Martínez en una transmisión conjunta de Corazón Llanero TV BTV TV Fan Vive TV y Colombella este domingo a las 8 de la noche ama y siente Corazón Llanero Ya todo el mundo habla de la gran obra Don Quijote más de 200 niños y niñas actúan, cantan y bailan espectáculo teatral del año Últimas funciones decembrinas Don Quijote sábado 14 y domingo 15 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar no te lo puedes perder Movimiento Nacional de Teatro para niñas, niños y jóvenes César Rengi Continúa Chávez siempre Chávez Fíjense Bolívar y la misteriosa incógnita del hombre libertad 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 y él fue desarrollando su pensamiento casi siempre a lomo de caballo y convocando congresos o exhortando a su convocatoria y participando no dejaba de participar en la instalación de los congresos y de preparar discursos casi todos muy largos pero llenos de reflexiones y de presentar modelos de constitución elaborados me imagino entre campamentos entre caballos y hombres y mujeres en armas porque él sabía que más allá de las armas había que construir una institucionalidad las bases de una república y de una sociedad para hombres y mujeres libres y vencer ese desafío depende fundamentalmente de la conciencia de la conciencia sólo un ser humano consciente puede vencer el desafío ese desafío y muchos otros que nos plantea como trampas la vida que nos imponen los que han dominado el mundo y quieren seguirlo dominando en sus distintos escalones de geográfico y geopolítico pero esta burguesía venezolana que está aquí haciendo todo para recuperar el poder del Estado y volver a Venezuela atrás menos es la misma es el mismo empeño hegemónico del imperio yanqui son los lacayos de los yanquis son los mismos actores son los actores del mismo tablero y quien nos mueve como marioneta el imperio yanqui que ahora quiere abalanzarse de nuevo con fuerza sobre América Latina por eso la conciencia y la conciencia depende fundamentalmente del conocimiento conocimiento si tú vas adquiriendo conocimiento vas adquiriendo conciencia al mismo tiempo de dónde vive por qué por qué mire hay muchos jóvenes venezolanos que todavía no saben dónde queda Quito pero si saben dónde queda Miami hay profesionales venezolanos profesionales que saben por supuesto dónde queda París y te pueden dibujar en el mapa aquí está París o Madrid o Washington pero tú le preguntas dónde queda Cartagena de India Cartagena dónde queda Georgetown el esequivo el qué el qué el esequivo ese quivo ese qué ese señor no ese quivo ese quivo bueno esta constitución cómo fue que vino naciendo fue largo el proceso en verdad fue largo no fue sólo el que el 6 de diciembre comenzó no ya ya tenía años años yo que soy yo creo que soy presa del historicismo es una corriente del pensamiento creo que pertenece a esa corriente porque rápidamente mi mente ve esta constitución y piensa en la de angostura y piensa en la del 5 de julio así que no voy a caer en la provocación de de irme tan lejos allá bueno pero esta constitución viene de por allá angostura angostura bolivia y todo ese empeño de nuestros padres y nuestras madres libertadores para dejarnos patria república desde allá viene la corriente de lo que pudiéramos llamar un constitucionalismo popular constitucionalismo popular que yo modestamente creo que es la corriente que se ha levantado en américa latina y a la que le tienen pánico los yanquis y sus lacayos al pueblo a las corrientes populares si vamos a analizar en el espacio y en el tiempo como debemos este proceso el que me atrevo a llamar desde mi criterio muy modesto el constitucionalismo popular o revolucionario y o revolucionario y o socialista ahí vendrán las vertientes pero es un nuevo constitucionalismo una nueva fuerza es decir es una teoría que se va convirtiendo en fuerza decía Carlos Marx la única manera de que la ideología se convierta en fuerza es cuando se apodera de las masas aquí está pasando eso hay una teoría que se está apoderando de las masas y de las masas surge una nueva teoría hecha por las masas y con las masas es la maravillosa dialéctica en marcha viva frente a nosotros el que la quiera ver véala el que no pueda verla lo lamento por él porque es maravilloso el tiempo que estamos viviendo tiempo maravilloso ahora constitucionalismo decirlo con humildad pero es verdad el brote inicial e iniciador salió aquí Caracas en Caracas aquí en Caracas nació y yo creo que debemos mantener la fuerza iniciatoria como el manantial y su fuerza el imperio yo creo que lo tiene claro y por eso concentra fuego sobre Venezuela bueno fíjense yo voy a terminar con esta reflexión para ustedes para este congreso y para nuestros pueblos también más allá la frase que voy a repetir yo lo he repetido yo lo he repetido en varios escenarios incluso en una cumbre aquella que hubo en Argentina donde enterramos el Alca en Mar del Plata delante del presidente de Estados Unidos claro él cuando yo iba a hablar se paró y se fue y que para el baño y como yo no hablo tan corto pues él duró largo rato en el baño este constitucionalismo popular que se ha desatado y sobre el que hace falta teorizar mucho más por eso que es importante repito esta reunión de congreso yo creo que es con las variantes de cada caso de cada lugar y de cada ritmo de cada tiempo es el camino para transformar situaciones que se tornaron insostenibles para construir en paz aun cuando sea relativa pero en paz general las bases de una nueva república de un nuevo proyecto histórico la otra forma sería tomar los fusiles ahora eso es lo que quiere la burguesía parece que algunos es lo que quieren creo que están en desventaja tienen que contar bien las cartas que tienen claro ellos cuentan con Estados Unidos ahí su carta fuerte con el imperio ellos cuentan internamente y saben que no pueden pero cuentan entonces la carta imperial y de allí Colombia y las bases militares y de ahí la cuarta flota y de ahí la CIA operando en todos estos países es el contraataque imperial la contraofensiva imperial a la cual nosotros no podemos responder sino con nuevas contraofensivas para demoler la ofensiva imperial la ofensiva contrarrevolucionaria vamos a pulverizar a la contrarrevolución ténganlo por seguro vamos a pulverizarla pacíficamente democráticamente democráticamente este es el camino no hay duda para hacer cambios transformaciones revoluciones en paz no busquen cerrarle el camino a estas transformaciones porque si se lo cerraran por aquí se abriría por otro frente una vez yo le dije que quieren la burguesía lo dije sobre todo cuando el golpe en Honduras ese golpe en Honduras es imprescindible creo yo evaluarlo en este marco y en esta perspectiva porque apenas el presidente Zelaya hizo la propuesta de la cuarta urna para preguntarle al pueblo siguiendo el pensamiento de Bolívar para consultar al pueblo en masa sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente e iniciar un proceso constituyente viene el golpe de estado es decir la burguesía hondureña sabe y lo demostró con ese golpe y lo ha demostrado con este proceso amañado e ilegal de unas elecciones en un país sitiado presidente sitiado y sus seguidores perseguidos prisioneros y ahí hicieron unas elecciones y vaya que Estados Unidos no tardó nada en reconocerla fíjense miren hacia el pueblo por eso digo clases populares conscientes que acompañan al pueblo en sus batallas lo acompañan de verdad con él pensando y actuando y se conviertan en pueblo hay de todo pues en estas corrientes revolucionarias que aquí ahora lo sabe el mundo hemos enrumbado hacia el socialismo este constitucionalismo popular tiene de todo pues este poder constituyente originario tiene de todo bueno hasta ricos como no porque no tienen derecho la burguesía nacional tiene derecho y creo que deber de participar y derecho de participar es un proceso abierto a todo pero por dentro va la carga la carga fundamental la carga central es la de los pobres de esta tierra bienaventurados decimos como cristo los pobres porque de ellos será el reino del socialismo el reino de esta tierra el reino de la igualdad de la justicia de la dignidad y eso no ocurrirá en el capitalismo eso solo ocurrirá en el socialismo para seguir alimentando este fuego que cargamos por dentro el fuego de la patria socialista buenas tardes y muchas gracias doctora muchas gracias doctores y doctora vamos a agarrarnos a la paz el amor la solidaridad nosotros vamos a gobernar para el pueblo aquí en Venezuela también se está abogando y ¡no! 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 ¡no!